El jefe de la comuna, Ramos Arispense, Ricardo Aguirre, consideró que la llamada Ley 3 de 3 y que él apoyó desde un principio, definitivamente dejará muchos beneficios para el pueblo de México. Es que el país va cada vez más hacia la transparencia y el mundo va cada vez más hacia la transparencia. El que nada debe, nada teme. La verdad es que mis declaraciones patrimoniales siempre han sido públicas, porque te preguntan si es pública o privada, siempre han sido públicas. Desde el 2002 yo vengo haciendo declaraciones patrimoniales públicas y esto ayuda mucho a que dentro de mi actuar diario como funcionario público me sienta tranquilo de que la gente sabe lo que tengo, de dónde tengo lo que tengo y poder seguir atendiendo a la gente de manera honesta y de manera transparente y sencilla. Es decir, no hay nada que ocultar, al contrario, como funcionarios públicos debemos decirle a la gente esto es lo que tengo, porque ya no son tiempos de opacidad, son tiempos de transparencia. La verdad es que cuando empezó a platicarse de lo que es la ley de tres hubo muchas opiniones, hubo muchos comentarios y la verdad es que desde hace ya alrededor de un mes yo decidí hacer la aplicación junto con el contralor. El contralor me ayudó y con mi contadora. La famosa ley que está ya en vigor dará mayor fortaleza a instituciones y de que el pueblo tenga más confianza en sus gobernantes de saber con certeza de dónde provienen los recursos que poseen. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.